Vamos a curar esta plantita, le vamos a limpiar sus hojitas aquí, sabes que este es agua de, es agua de, esto se llama jengibre, y es que yo lo mojo así porque, la plantita. Mira, esta es su flor, pero ya se la machito, entonces le voy a limpiar las hojitas, miren aquí, aquí estamos, la niña me está ayudando, mira hija, yo esta cuando ya la miro así bien blanca toda, si la está viendo, lo que hago es hacer esto, yo también hago de la, agua de, de la hoja de plátano, esa les ayuda para la floración, y esta si yo, yo no le hubiera puesto eso, esa agüita, eso no hubiera florecido, porque esta floretura bastante, pero por el calor, el calor la, la machita, ahorita está pero bien fuerte, hoy, el calorón, está como a noventa o más que ya, estoy enseñando porque cuando me vaya de vacaciones, la niña me va a limpiar, la niña me va a limpiar, no, no, la va a limpiar usted, no, también no aguanta ni la ropa, para estar bañando en la piscina, está bien, tiene unas espinitas también, así como las que tiene el lopal, le ven lo blanquito que tiene aquí, es blanquito, como que hacen esas, ah pues eso es lo que les estoy quitando, para que los metan en los, los bichos, que ando limpiando estas florcitas, porque todo esto se les he secado, esta flor se crece, se hace tamaña de flor, miren así como va esto aquí, este va bien grande, entonces aquí estoy yo, limpiendo la planta, la circulenta, tengo todo esto, esta está bonita, y esta es bien agradecida, así como está este pedacito ya, o si se cae una florcita, solo la pongo en la tierra, y sola ya va, va a florecer, y por aquí he puesto una, esta, esta miren, este que está aquí, lastimosamente lo voy a tener que cortar, porque se metió acá, y solo está en una plantita bien pequeñita, esta que está acá, y le puse esto para que lo detenga, pero no, y tengo estas águilas, que las estoy recuperando, porque cuando yo regresé, ya se habían secado, aquí he metido otra, de esta, esa misma plantita que es esto, así va, esto no necesita mucha agua, y ya tengo la otra que floreó, esta tenía tiempos que no floreaba, pero como le puse el agua de plátano, floreció bien bonita, y aquí tengo esta otra, bueno, ya se le secaron las plantitas, la florecita, muy bonita, esta miren la planta, la mata de tomate, sí que exagera en su crecimiento, yo aquí le puse eso hace unos días, no tiene mucho, y ya salió, más, pero todavía no se han madurado, pero miren, hay bastante tomatito, ve, exageradamente, da tomate aquí también, aquí va, y es que esta planta, está sembrada en esa maceta, aquí está acá, aquí, aquí, aquí hay más tomate, y miren, ahí tengo sábila, y aquí va la planta de, así es como va mi mata de guisquil, o chayote, aquí va, ya se va agarrando de aquí, es que lo que le puse, fue esto, para que se vaya aquí arriba, pero ya cuando venga acá, le voy a poner otro, le voy a amarrar, para que agarre para aquel lado, así, este que esté, este de tomate, sigue creciendo, y a mí me da lástima cortarla, porque lleva muchas flores en las puntas, donde le quiero cortar, miren, ahí lleva mucho tomatito, y ahí está el tomate, y así, miren con los que ya se maduraron, este, esta, esta matita, salió aquí, y ya se maduró, y aquí va la otra, pero así como llevo mi jardincito ahorita, bueno amigos, espero que, que sigan en la sintonía de este canal, gracias por compartir los videos, por darle like, y, hasta el próximo video, chao, hasta el próximo video, hasta el próximo video, y, 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 Gracias por ver el video.